¡Vale, vale! 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 y y y y y y y y jenis acta y va que va fe te o Etatsini croise voile e sate venou di asecu Etatsini vindi ou mon o justice fete de Jovenel Moïssa si préditi Etatsini va vindi ou mo nan la mo Jovenel Moïss nou men preva issyan na akizan Etatsini nan la mo Jovenel Moïss ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!